Hola, mi nombre es Cinthia Mejía, soy de Honduras y hoy les diré el motivo por qué estoy aquí en Irlanda. Acompáñenme y les contaré esta hermosa experiencia en este país. Al finalizar mis estudios en servicios para aerolíneas en República de Panamá, decidí estudiar el idioma inglés porque considero que es una de las lenguas más importantes a nivel mundial y la que me abrirá puertas en mi vida laboral. No tenía definido a qué lugar viajaría. En la ciudad de Panamá habría una expoferia de estudiantes. Cuando llegué, hablé directamente con los representantes de las instituciones. Al tener todo claro con la información brindada, llegó el momento de tomar la decisión más importante de mi vida. Lo que más me gusta del país es la estructura y tradición. Ir a los parques, visitar los lugares turísticos del país, son sitios que me hacen sentir llena de paz y tranquilidad. Dublín es la ciudad donde he conocido personas de diferentes países. Es tan lindo hacer amistades de todas partes del mundo. No te quedes con las ganas y súmate a esta hermosa experiencia con Seda College en Dublín. No te quedes con las ganas y súmate a esta hermosa experiencia con Seda College en Dublín. No te quedes con las ganas y súmate a esta hermosa experiencia con Seda College en Dublín. No te quedes con las ganas y súmate a esta hermosa experiencia con Seda College en Dublín. No te quedes con las ganas y súmate a esta hermosa experiencia con Seda College en Dublín. No te quedes con las ganas y súmate a esta hermosa experiencia con Seda College en Dublín. No te quedes con las ganas y súmate a esta hermosa experiencia con Seda College en Dublín. No te quedes con las ganas y súmate a esta hermosa experiencia con Seda College en Dublín. Gracias por ver el video.